Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Cristina nos habla sobre el seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad, mientras que Laura nos trae la última hora sobre la sección sindical de CaixaBank, las protestas en BBVA y la reunión de Servicios Comisiones Obreras Madrid con los grupos políticos en la Asamblea de Madrid para hablar de horarios comerciales. Además, os hablamos de Orgullo LGTBI. ¡Empezamos! Los pasados 14 y 15 de junio se celebró el plenario estatal de la sección sindical de Comisiones Obreras en CaixaBank, donde los delegados y delegadas eligieron a sus órganos de gobierno y las líneas de actuación para los próximos años. Ricardo Ruiz fue elegido secretario general. El pasado lunes 27 de junio, delegados y delegadas de Comisiones Obreras en BBVA se concentraron para protestar contra el despido de 14 personas por falta de ambición profesional. Para Comisiones Obreras estos despidos son una agresión contra el empleo de toda la plantilla. Servicios Comisiones Obreras Madrid se reunió el pasado 28 de junio con los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para seguir con la ronda de contactos que inició con el Grupo de Podemos. Estas reuniones se deben a la gran preocupación de Comisiones Obreras por la desregulación de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid que afecta a los y las trabajadoras del sector. LGTBI-fobia Termino genérico para referirse conjuntamente a la homofobia, la lesfobia y la transfobia. El pasado martes 28 de junio se conmemoró el Día del Orgullo LGTBI. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras sigue apostando por conseguir una ley de igualdad de trato. Es necesario acabar con la LGTBI-fobia en los centros de trabajo. Las personas del colectivo tienen que vivir en plenitud y en plena libertad y no ser discriminadas, acosadas o expulsadas del mercado laboral por su orientación sexual y o su identidad de género. Es por ello que la Federación de Servicios de Comisiones Obreras seguiremos apostando por expulsar cualquier tipo de situación de discriminación a este colectivo de los centros de trabajo. ¿Qué puedes hacer si eres víctima de acoso o discriminación en el entorno laboral por razón de tu orientación sexual y o identidad de género? Lo primero que debes saber es que tus delegados y delegadas de comisiones obreras están para ayudarte, asesorarte y acompañarte en todo este proceso. La discriminación en el entorno laboral hacia el colectivo LGTBI puede materializarse de distintas formas. Por ejemplo, a través de comportamientos externos fácilmente detectables como insultos o el empeoramiento de las condiciones laborales cuya única motivación es el hostigamiento. Comportamientos ambientales como, por ejemplo, comentarios genéricos refiriéndose despectivamente al colectivo. O una discriminación más sutil pero igual de dolorosa, la ley del silencio, invisibilizar a la persona. Ante estas situaciones totalmente intolerables, la Federación de Servicios Comisiones Obreras apuesta por una acción sindical que defienda tus derechos porque la ley te ampara. Por ejemplo, en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores podemos leer que en la relación de trabajo los y las trabajadoras tienen derecho a no ser discriminados, directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados por razón de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. También tienen derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida a la protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Si no hay representación en tu empresa o no se ha podido solventar la situación, también puedes denunciar ante la inspección de trabajo o ante la jurisdicción social. Una vez negociado el plan de igualdad, procederíamos a la firma si hay acuerdo y desde el año 2010 se han de inscribir cualquiera de los acuerdos, los acuerdos colectivos laborales en el registro, en el Redcon. El Redcon es una aplicación que te permite hacerlo telemáticamente. Posteriormente, ¿qué es lo que tocaría? Pues periódicamente tendremos que reunirnos para hacer el seguimiento de la implantación y desarrollo del plan de igualdad y hacer evaluaciones continuas cuyos resultados nos servirán para valorar si lo que decidimos en la mesa de negociación y consideramos adecuado y bueno para corregir desequilibrios, en la práctica está consiguiendo ese fin que pretendíamos. Para ello, se puede optar por constituir una comisión de seguimiento. Normalmente los miembros de esta comisión de seguimiento son los participantes de la comisión de igualdad pero en un número más reducido para que sean más ágiles las reuniones y en esas comisiones de seguimiento que tendrán su propio reglamento en el que se establecerá la periodicidad de las reuniones se recomienda que en el primer año de implantación de un plan de igualdad las reuniones sean como mínimo trimestrales para dinamizar el plan y posteriormente suelen ser semestrales. En esas reuniones semestrales lo que vamos a hacer es ver el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de igualdad. A esas reuniones se recomienda que acudan aquellos responsables de llevarlas a cabo. En algunas empresas optan por nombrar la figura del agente de igualdad. El agente de igualdad es una persona que se va a responsabilizar del plan de igualdad en la empresa. Tiene que ser una persona que esté formada. Aunque no hay una titulación oficial de agente de igualdad, sí que en el año 2013 apareció una titulación de formación profesional en el que aparecían los... que caracterizaba a la persona que podía optar al título de técnico superior de promoción de igualdad de oportunidades. También esta persona es la que se va a encargar de formar a los miembros de la comisión y en casos de acoso sexual y por razón de sexo, pues va a ser la persona que se encargue de fijar el procedimiento y de participar en la comisión instructora. Aparte de las reuniones periódicas para el seguimiento, tendremos que hacer evaluaciones. Lo habitual es hacer una evaluación al final de cada año o como mínimo una evaluación intermedia a los dos años, dos años y medio y una evaluación final. A los cuatro o cinco años depende de la vigencia del plan. En esa evaluación final haremos un informe cuyos resultados nos servirán de cara a la negociación del siguiente plan de igualdad. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos antes de que cante el gallo. Mientras tanto, recuerda que puedes vernos en el canal YouTube, en la web o en el Facebook de Servicios Comisiones Obreras.